3, 2, 1, 2 2, 2, 2, 1 0 Yo te miro y a ti te pones mal Aumentando sentidos, sé que quieres llegar Suspiras, yo respiro, tu instinto va a ir mal No es nada prohibido, el entrego de ti Chupi, chupi Puedo escuchar los gritos ya y ser tu ángel guardián Puedes reunir también tu mar, tan solo entregarte ya Si miras yo te invito a encendidudar Sé lo que estoy diciendo, no puedes escuchar No hay remordimientos ni etiquetas social No pierdas más el tiempo y empiezas a te amanear Chope, chope Si subes yo bajo y volvemos a bajar Pero hago bien lento, recuérdame atrás Tú te haces sumisa para dominar Si subes yo bajo y volvemos a bajar Yo sé que tú quieres que vuelva a entrar Y lo haga bien lento, recuérdame atrás Ya vamos a llegar Y cuando esté adentro también vas a llegar Inventa una vida que quieras lograr Y está hacia la vecina y se quiera sumar Conmigo hacia otro cielo Lo voy a vivir Conmigo hacia arriba ¡Están Help! Xin 20 martial Querido ¡Estánados Querido Querido Questa 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 Guesta Questa ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!